Hola, soy Vanessa Santana. En la próxima temporada voy a jugar para el Sporting Vuelva. Un honor y un orgullo. Bueno, juego medio centro, soy una jugadora aguerrida y voy por todos los balones. Bueno, me ha llamado una tarde Rubén, comentó sobre un proyecto nuevo. Me gustó, empezamos a hablar y ahí no dudé en acordar con él sobre el tema del contrato y todo eso. Y me gustó mucho, la verdad que me dijo que era un nuevo proyecto, eso es lo que más me convenció. Estuvieron muy pendiente de mí hasta el día de hoy, muy, muy amable y eso me convenció y no dudé en esta etapa del vuelvo. Bueno, jugando estas dos temporadas en el EDF veo un nivel muy grande al nivel Sudamérica y la verdad que es un nivel cada vez más fuerte. Vienen muchas jugadoras de grandes potencias y yo creo que esta liga va mucho más cada año y mejorando en todo nivel. Sí, 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 también estuve leyendo un poco de que habían ganado la Copa de la Reina y eso me motivó más. Y dije, ¿por qué no? Me lo imaginé y dije, quizás una temporada, dos temporadas con el Sportingón quizás podamos llegar a grandes cosas y volver a ganar una Copa de la Reina. No, pero el tema del Sportingón vuelvo yo sé que es más o menos mi ADN, por decirlo así, es un equipo que siempre va toda, que tiene muchas jugadoras guerridas y creo que es mi ADN y ojalá me vaya bien. En la próxima temporada espero que, bueno, primero que nos salvemos por que sigamos en primera división, llegar a lo más lejos con el Sporting de Huelva y que podamos terminar la liga como nos merecemos y como todo el mundo piensa y quiere que esta pandemia termine y que todas las jugadoras estén de la mejor manera y bien en salud. ¡Gracias!